A pesar de todas las desgracias que estamos oyendo, que estos días es espantoso, pues yo creo que somos fundamentalmente buena gente. Hay que motivar, hay que liderar, hay que tener visión de por dónde pueden ir las cosas. No hace falta que miremos un poco hacia el futuro, que tengamos una visión de hacia dónde van las cosas. Tenemos el futuro en nuestras manos, la tierra en nuestras manos. Y no podemos estar mirando lo que nos pasa justo en el momento y los problemas cercanos, sino que también tenemos que ampliar los horizontes.